Diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Asamblea Legislativa consideraron el solicitar una revisión del presupuesto equitativo para las delegaciones, donde señalaron que se debe hacer un presupuesto responsable, pero no a costa de la reducción de lo ya asignado. Durante la exposición de las comisiones de presupuesto y cuenta pública, la subsecretaria de Egreso del Gobierno del Distrito Federal, Victoria Ramírez Ceja, expuso que el proyecto de presupuesto para el 2013 asciende a 142.700 millones de pesos, lo que representa una cifra alta históricamente. Sin en cambio, la revisión de los criterios de la asignación presupuestaria a las delegaciones es solo del 1.4% lo que recibirán las demarcaciones de incremento real a su presupuesto. Para el PRI, la reacción, ¿qué es un poco de acuerdo si pensamos votar el presupuesto? ¿Si es de esta forma como se va distribuyendo el presupuesto de las delegaciones? ¿Si es por tomar antecedentes históricos de 2007? ¿Si es por cuestión poblacional? Creo que aquí en todos los que estamos, estamos pidiendo un presupuesto justo, con grandes necesidades a las diferentes delegaciones. Tiene que comentar el compañero del Banco. Escuchamos mucho el gobierno, pero no escuchamos las delegaciones, sus incrementos. Y ya dejemos verdaderamente de pensar en el histórico. Crecemos en el presente. Y por eso ese voto de confianza y trabajar con esa gobernabilidad, con el tiempo del gobierno actual. Tras calificar el presupuesto de egresos como un retroceso por ajustar a la baja el monto de los recursos públicos destinados a las delegaciones, los diputados dijeron que es preocupante que el gasto de la capital pase de 30.342 millones de pesos del 2012 a solo 28.314 millones de pesos, es decir, una pérdida de más de 2 millones de pesos, por lo que solicitarán una revisión de dicho presupuesto antes de su autorización. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.